Al más puro estilo de las inauguraciones olímpicas Siendo Las cuatro y cuarto de la tarde de un 16 de febrero del año 2012 Este bebé hermoso Está a punto de probar su primer alimento Una, a ver amor Una deliciosa papilla de pera que mamá ¿Dónde está? ¿Te parece que ya? ¿Qué? Ay si quiero echarme un taco tengo que chambear bien duro Ay somos como 20 hermanos está negro mi futuro ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!